Las autoridades de Nicaragua cuentan con capacidad limitada para la identificación de nuevas cepas de coronavirus en nuestro país, señalan miembros de la OPS. Sin embargo, esos países sin capacidad nacional tienen la opción, apoyada por la OPS, que coordene la red regional, de mandar a dos laboratorios regionales de referencia, en la Fiocruz, en Río de Janeiro, Brasil, y en el Instituto de Salud Pública, en Santiago de Chile. Es gracias a esta participación muy activa de los países que tres variantes de más preocupación, principal preocupación a nivel mundial, han sido detectados, secuenciados en 20 países de la región. En el caso de Nicaragua, porque la primera pregunta viene de Nicaragua, el país no ha reportado la capacidad de secuenciar el genoma del virus. Sin embargo, quisiera destacar que en Nicaragua el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia tiene una plataforma de diagnóstico por PCR muy bien establecida. Entonces, en este contexto, el equipo de la OPS, que sea en Managua o a nivel regional, está preparado para apoyar al CNDR a mandar muestras a un laboratorio de referencia. En cuanto a la llegada de las primeras vacunas bajo el mecanismo COVAX, la OPS indica que en la primera semana de marzo podría haber más información oficial a través de los gobiernos. Probablemente a principios de la próxima semana los países van a recibir la fecha y la cantidad de vacunas que van a recibir durante cada uno de los meses. O sea, hoy todavía no tenemos esta información. Este es un ejercicio muy complejo porque COVAX tiene 192 países que participan del mecanismo. Entonces, todo se está arreglando con las compañías, cerrando los acuerdos, las cantidades, arreglando también con los transportadores. Por ejemplo, nuestro fondo rotatorio, el fondo rotatorio de la OPS, conjuntamente con UNICEF, es quien está haciendo las adquisiciones. Entonces, estamos todos los días en negociaciones con todos los productores, los responsables por la logística, cómo hacer llegar la vacuna a cada uno de los países. Entonces, el mecanismo COVAX va a enviar la información específica para todos los países, de manera que pueda hacer la adaptación de sus planes de inmunización. Es distinto las vacunas y acuerdos bilaterales, porque muchas veces las personas creen que ya está llegando la vacuna de COVAX y llegó y no llegó. No, no llegó todavía la vacuna de COVAX. Los países que tienen, que están utilizando vacuna y algunos están con dificultad, porque el acceso es muy limitado, pero son vacunas de acuerdos bilaterales o de donación de gobiernos, la llamada diplomacia de la vacuna. O sea, eso no es COVAX. COVAX, de nuevo, va a enviar una carta con la cantidad de cada mes que los países van a recibir, pero eso solo a principios de la próxima semana. Marcos Medina, Noticias 12.